Este programa es presentado por OXO Care Cleaner Revolucionando el concepto de la tintorería Seguimos con más informaciones en esta entrega de noticias El Venezolano TV y de inmediato empezamos a hablar del panorama mundial porque en Colombia se han activado protocolos de liberación tras la mediación de la Iglesia Católica para garantizar la liberación de los dos periodistas de la cadena RCN Esto mientras Saluda Hernández, la periodista española, sigue desaparecida La intervención de la Iglesia Católica en Norte de Santander podría haber sido fundamental en el inicio de los protocolos de liberación Una comisión de la Defensoría del Pueblo ya está en la zona para apoyar el proceso de liberación de los periodistas de la cadena RCN Diego de Pablos y su camarógrafo Carlos Melo quienes según reportes iniciales podrían haber sido detenidos por un grupo al margen de la ley el lunes en la noche cuando viajaron a El Tarra para cubrir la desaparición de Salud Hernández Le he dado instrucciones al comandante del ejército y al director de la policía que se trasladen al sitio para reforzar todos los operativos para buscar a Salud Hernández El comandante del ejército informó que el gobernador de Norte de Santander departamento donde se registraron las desapariciones ha ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos alrededor de 32 mil dólares por cualquier información que dé con su paradero Dijeron los reporteros de Caracol que están en libertad y que estuvieron allí las personas se habrían identificado como miembros del ELN sin embargo esto es algo que no ha sido corroborado por fuentes de gobierno y que además requeriría en las circunstancias actuales del país que también es un reconocimiento por parte de esta guerrilla Según el director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia estos hechos ponen una vez más en duda las garantías de las que gozan los comunicadores para ejercer su labor en este país Yo creo que vuelve y vuelve con mucha fuerza una sensación de muchísimo miedo pero ante todo de restricciones al acceso en determinadas zonas del país Fuentes policiales indicaron que el conductor que viajaba con ellos ya fue liberado mientras tanto continúan los operativos de búsqueda para encontrar a la periodista colombo-española Salud Hernández Mora Celia Mendoza, Voz de América, Bogotá, Colombia Por su parte el expresidente y senador por el partido centro democrático Álvaro Uribe Vélez ha referido la situación de salud de Hernández así como a las liberaciones que se podrían dar en Colombia Que los liberen cuanto antes, nunca pudieron secuestrarlos Por favor que los liberen cuanto antes Este país no entiende, a toda hora estamos por un discurso de paz No genera credibilidad porque se sustenta en estos hechos que constituyen delitos de lesa humanidad Le estaba diciendo que Salud Hernández es una mujer seria, confundente, veraz Salud Hernández estuviera en una reunión en algo yo creo que después de estos días que han pasado domingo, lunes y martes, ya después de mediodía y miércoles le habría dicho al país ella adivina, entiende siente que el país está muy preocupado por ella ella le habría quitado esta preocupación al país y le habría dicho estoy en una reunión pero si eso no ha ocurrido uno empieza a pensar que definitivamente está secuestrado y eso da mucho dolor Y precisamente estas declaraciones surgieron mientras grupos de personas convocadas por la organización Voces del Secuestro reclamaron en Bogotá la libertad de estos periodistas desaparecidos que al cierre de esta edición no habían sido liberados Los tres periodistas desaparecidos en la región colombiana de El Catatumbo fue la causa por la que cientos de manifestantes convocados por la organización Voces del Secuestro se reunieron en Bogotá con la consigna de exigir la libertad de los comunicadores aunque ningún grupo armado ha confirmado que tiene en su poder a los desaparecidos el grupo de manifestantes entre los que se encontraba el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos considera que sí es un secuestro Así lo hizo saber a los medios cuando se le preguntó por la periodista española Salud Hernández Es difícil comunicarse un día, dos días, tres días, seis días con todo lo que ha pasado en este país con la Unión Europea, con España yo creo que ya este es un tema en el que si estuviera, ella es consciente ella sabe manejar estas cosas si ella tuviera la libertad de comunicarse ya lo habría hecho, no les quepa la menor duda Los reunidos reclamaron que pongan en libertad a Hernández así como a los corresponsables de Noticias RCN Diego de Pablos y Carlos Melo de quienes se perdió el rastro el lunes El presidente de la Federación de Víctimas de las FARC, Ervin Hoyos pidió a la sociedad que reaccione frente a la indiferencia del secuestro Bueno, este plantón lo estamos realizando convocando a los periodistas, a los medios, a la sociedad en general para que reaccione frente a la indiferencia que está generando el hecho de que hayan sido secuestrados tres periodistas Por su parte, la responsable de voces del secuestro, Mayer Rodríguez señaló que la desaparición de los comunicadores es un atentado contra la libertad de expresión y de prensa así como contra los derechos humanos Y cambiamos de tema, pasamos a Perú porque en referencia a la mayoría parlamentaria que tendrá el partido de su rival Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de ese país el candidato Pedro Pablo Kuczynski afirmó este martes que el control de todos los poderes en una sola mano llevaría a Perú a un verdadero desastre Kuczynski advierte en Perú de los peligros de que una sola mano controle todos los poderes Así lo dijo en un acto de campaña en clara referencia a la mayoría parlamentaria que tendrá el partido de su rival Keiko Fujimori La historia del año 95 al 2000 nos dice que el control de todos los poderes del Estado en una sola mano nos lleva al desastre Y es que el partido de Fujimori, Fuerza Popular tendrá 73 legisladores en el Parlamento de 130 representantes lo cual le dará la mayoría absoluta en el caso de que gane la presidencia en la segunda vuelta del 5 de junio El candidato de peruanos por el cambio declaró que en unos días va a llegar la hora crucial en la que tendrán que decidir según Kuczynski si quieren un país de diálogo o un país de golpes Kuczynski recordó además que durante su paso por el gobierno relanzaron un programa de vivienda que permitió la construcción de 100.000 casas en 5 años de gobierno y criticó que durante el decenio de Fujimori solo se levantaron 2.000 viviendas De cara a la vuelta del 5 de junio y de acuerdo al último simulacro de votación Fujimori recibe el 52,6% de los apoyos mientras que Kuczynski se mantiene por debajo con un 47,4% Y pasamos al plano nacional de los Estados Unidos porque protestas violentas se estallaron en Nuevo México durante un acto de campaña del virtual candidato republicano Donald Trump La situación no es menos complicada para Hillary Clinton por las conclusiones de una auditoría oficial sobre sus correos electrónicos Esto es parte de las noticias rumbo a la Casa Blanca La ciudad de Alburquerque en el estado de Nuevo México se convirtió en el centro de una batalla campal durante un mitin del aspirante republicano a la presidencia Donald Trump Tenemos que asegurarnos de que él sabe que no aceptamos el mensaje de odio que está trayendo Las protestas cerca del recinto donde se presentaba Trump terminaron en enfrentamientos con la policía que recurrió a los gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes Algunos lograron colarse en el edificio e interrumpir el discurso del magnate Además de sus habituales ataques contra su rival demócrata Hillary Clinton Trump también arremetió contra Susana Martínez la gobernadora de ese estado y presidenta de la Asociación de Gobernadores Republicanos Tal vez debería presentarme para la gobernación de Nuevo México Yo sí hago que este lugar avance Ella no está haciendo un buen trabajo En toldas demócratas Hillary Clinton concentra sus esfuerzos en California desde donde criticó la retórica divisiva de su previsible rival de cara a las elecciones de noviembre Uno a veces tiene que pellizcarse cuando escucha algunas de las cosas que dice Trump pero tenemos que tomarlo en serio Pudo haber comenzado como entretenido pero ahora es muy muy preocupante La ex secretaria de Estado fue acusada de incumplir con las directrices sobre el uso de las comunicaciones electrónicas por el inspector general del Departamento de Estado que tras una auditoría concluyó que el uso de una cuenta de correo electrónico personal no es un método apropiado de comunicación oficial Angélica Herrera, Voz de América, Washington A continuación les presentamos la vida de una familia emprendedora de origen hispano que es una muestra de cómo se están derribando los estereotipos y está cambiando el mapa político de Estados Unidos para 2016 Nuestro servicio informativo de La Voz de América tiene la historia Estoy aquí en El Salvador, ese soy yo y ella es mi mamá Repasar las fotos que por años han permanecido guardadas en la memoria es para Nelson Rodríguez revivir recuerdos del camino que ha recorrido hasta el lugar que hoy ocupa y la misión que cumple entre la comunidad hispana del norte de Virginia En mi país me tocó vivir la época de la guerra era un niño entonces y me tocó ver cosas que tú sabes, solo se ven en guerras pero uno se acostumbra pero sí lo impacta a uno Tanto que un día, como lo han hecho generación tras generación muchos hispanos que han sobrevivido para contar su historia decidió dejar atrás lo único que había conocido en su corta existencia Un no futuro, claro Estabas como a la espera de que mañana alguien llegaba y acababan con tu vida y no importaba si eras un niño Su falta de futuro y la pobreza extrema en la que vivió fueron a su vez una bendición pues en medio de la desesperanza de la mano de hermanos salesianos la ciudad de los niños cambió su vida Lo creas o no aprendí a hacer zapatos aprendí a hacer pantalones aprendí a hacer camisas Pero sobre todo marcaron las bases sobre las que ha enfrentado los retos que vendrían Aún en la pobreza que te conté que vivía Dios soñaba Un mismo sueño unió a Nelson Rodríguez con Jennifer Arias Yo no podría decir que pasé por lo que él pasó Yo nací acá en Washington D.C. Estudié acá Paso a paso Ya son 24 años de vida juntos Sus diferencias los fortalecieron Empecé a meterme en mi mente que yo un día quería ser un empresario quería tener mi propia compañía y en el proceso ayudar a otras familias El Señor los bendice a nosotros para poder ayudar a otras personas Con este propósito de mente y de corazón Jenny Arias y Nelson Rodríguez se han convertido en referencia de liderazgo y determinación que han inspirado e impactado a su creciente comunidad hispana en el norte de Virginia No es grande la compañía que tenemos pero en el proceso a hoy día alguien que tenía cero posibilidades es algo, creo que algo grande Como grande es la expansión de la comunidad hispana en el lugar donde ha crecido su familia Hace 20 años la población hispana en Virginia era pequeña pero a medida que han pasado los años hemos visto más hispanos más latinos ingresando en áreas cerca de la capital de Estados Unidos y en un estado como Virginia donde está cambiando demográficamente el voto también está cambiando ese crecimiento un proceso de dos y tres generaciones no solo está cambiando la demografía del estado Según el analista Joseph Humer las diferencias entre estas tres generaciones son un hecho que no todas las campañas presidenciales han tenido en cuenta La clave en la parte política es esa segunda generación esa segunda generación si cualquier de los partidos de la República demócrata lo pierde o no manda su mensaje correcto a esa comunidad puede perder el voto latino Este fenómeno es evidente en la visión política de estos dos líderes comunitarios y empresariales hispanos cuando se trata de debatir aún dentro de su propia familia temas como el de la inmigración ilegal Nosotros siempre vamos a pasar no importa por dónde si hay pared posiblemente vamos a pasar más abajo de esa pared algo va a pasar y siempre nos vamos a pasar el deseo de superación en el humano lo traemos adentro y vamos a poner nuestra vida en la línea por lograrlo eso lo hizo lo hicieron los blancos para crear el país y lo siguen haciendo hoy en día la gente que está emigrando y si alguien quiere poner una pared que la ponga el mar no detuvo a los blancos ellos como quieran siguieron una pared no nos va a parar Pero ambos también son conscientes del fenómeno del abstencionismo entre la comunidad hispana el mayor impedimento para hacer sentir su voz con la fuerza y el potencial que las estadísticas señalan podrían tener Como escuché somos un gigante durmiendo Entonces si los despertara si este gigante se despertara tuviéramos los respetaran y cuando eso pase entonces vamos a ver un cambio inmenso Cambio que podría llegar a través del voto de la comunidad de mayor crecimiento en todo el país Los jóvenes hispanos Lina Correa Voz de América Washington Pasemos pausa y al regreso más informaciones Somos Noticias El Venezolano TV La sport La sport La sport